Aunque está contemplado en la ley, este consejo aún no ha sido instituido en la mayoría de municipios del país. En Florida Blanca está integrado por un grupo de adultos mayores que vigila el funcionamiento de los centros vida y está atento a que se les otorguen los recursos destinados para este sector de la población. El consejo del adulto mayor se creó con el fin de ser la mano derecha para todos los adultos mayores del municipio en los que pertenecemos a lo de la... tenemos voz y voto en la estampilla del adulto mayor. Este ente, con la asesoría de la Secretaría de Desarrollo de Florida Blanca, vigila para que se atiendan las necesidades de las personas en edad adulta, que los centros para su atención cumplan con sus objetivos y que los subsidios que se les asignan se entreguen sin inconvenientes. Nosotros, por medio de la Secretaría de Desarrollo, quienes son los que nos han estado de manos con ellos, sabemos las necesidades y todo aquello que compete a los adultos mayores. Estamos pendientes del buen funcionamiento tanto de los centros vida como de los bienestares y sobre todo lo del bono que se les da a los adultos mayores.